No, Greta Thunberg no habló de armamento sostenible ni de granadas veganas en una entrevista. Lo que está circulando en redes es un deepfake, es decir, un video creado con inteligencia artificial que cambia el rostro y la voz de una persona para atribuirle palabras que nunca dijo. Te lo explicamos todo en Concheck, tu podcast contra la manipulación. Concheck, el podcast de EFE Verifica contra la desinformación. Esta semana exploramos el mundo de los deepfakes. Y terminamos en la costa este de Estados Unidos, donde se dice que el ruido de los aerogeneradores marinos está matando ballenas. ¡Comencemos! En redes sociales se ha viralizado un video de una entrevista a Greta Thunberg y aparentemente en el programa The One Show de la BBC. Según el clip, la activista sueca propone usar misiles biodegradables y granadas veganas para la guerra. En inglés, la joven comenta, Hablo de todo esto en mi libro más reciente, Guerras Veganas. Pero la realidad es que se trata de un deepfake. Para aquellos que pueden no estar familiarizados con este término, déjenme desglosarlo de una manera sencilla. Se refiere a videos creados con inteligencia artificial que alteran el rostro y la voz de una persona para simular declaraciones o acciones inexistentes. La palabra deepfake proviene de la combinación de deep learning, aprendizaje profundo en español, y fake, falso. Ahora, ¿cómo es que se crean estos deepfakes? Bueno, se generan con programas basados en algoritmos avanzados que no solo modifican la voz de la persona, sino que también alteran su imagen simulando incluso sus gesticulaciones. Utilizan la repetición de numerosas fotografías y videos desde distintos ángulos para superponer imágenes y voces de manera sorprendentemente realista. Precisamente, encontramos que el video del activista fue publicado en un canal de sátira en YouTube que suele compartir deepfakes. Y la imagen proviene de una entrevista para The One Show que sí dio en noviembre de 2022, pero en la que en ningún momento habla de conflictos armados. Su equipo nos confirmó que las imágenes no son auténticas. En la entrevista real, la ambientalista habla de El Libro del Clima, de su autoría, y da algunas recomendaciones para cuidar el planeta. En Efe Verifica ya hemos detectado otros videos de este tipo que involucran a Toonberry. Por ejemplo, uno en el que se mostraba a una mujer desnuda con su cara. Estos se llaman deepfakes pornográficos y son una forma de violencia machista. De hecho, esta activista sueca es un blanco constante de desinformación. Hemos desmentido otras falsedades sobre ella, como que pidió a manifestantes no respirar por el cambio climático. Hablando del cambio climático, es momento de ir a la costa este de Estados Unidos. En redes sociales se comparte un video que sostiene que la muerte masiva de ballenas se debe al ruido de los aerogeneradores marinos. Sin embargo, no hay ninguna evidencia científica que demuestre que esa sea la causa de la alta mortalidad de ballenas en esa zona. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, junto con expertos consultados por Efe Verifica, afirman que la causa es posiblemente multifactorial y no tiene relación alguna con la generación de energía eólica marina. Para despejar dudas, hay que entender que las ballenas se enfrentan muchas amenazas. El ruido de los aerogeneradores marinos no ha sido identificado como un factor letal, pero otros, como los choques con buques y el cambio climático, sí impactan significativamente a estas criaturas. Les cuento más. Recientemente, un estudio de la Administración estadounidense reveló que la mayoría de las poblaciones de mamíferos marinos en el Atlántico Norte Occidental, Golfo de México y Mar Caribe son muy o altamente vulnerables al cambio climático. Además, Greenpeace advirtió en un informe difundido en junio pasado que el calentamiento de los océanos amenaza la supervivencia de la ballena franca austral e impide la recuperación de sus poblaciones. Y así llegamos al final de otro episodio de Concheck. No olvides enviarnos tus dudas por WhatsApp y suscribirte a nuestro podcast para estar al tanto de las últimas verificaciones. ¡Hasta la próxima! ¿Has recibido un mensaje y no sabes si es falso? Envíanoslo y nosotros lo verificamos. Puedes mandar tus preguntas, fotos, sonidos y videos a nuestro WhatsApp. Es el más 52-55-6166-2482. Lo repetimos. Teclea el signo más y después marca el 52-55-6166-2482. También puedes consultar la web de EFE Verifica y seguirnos en redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!